Las cosas, deja de decirte, del otro lado, pensar que Claudia es mala para debatir, a mí me parece un error. A mí también. Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Mudd y nos encontramos el día de hoy a domingo 14 de abril del 2024. Antes de comenzar con la nota, si les gusta, por favor apoyarme con un super like y compartir el video para que llegue a muchos más mexicanos. Pues arrancamos rápidamente donde al borde del llanto la chayotera de la micha admite que creyeron que la doctora Claudia Sheinbaum iba a ser muy bala para el debate y fue lo contrario. Es muy, muy buena. Tanto que lo reconoció la chayotera casi, casi al borde del sufrimiento y dice que Xochitl Galvez, esta rata inmunda, realmente no da una. De igual manera, uno de sus invitados, el hermano incómodo de la esposa del Borolas, Felipe Calderón, Juan Ignacio Zavala, lo reconoce y le dice que hay que tener cuidado porque nos va a sorprender la doctora Claudia Sheinbaum en los siguientes debates y se lo dice así, se la canta en su propia cara. No se lo pueden perder, mexicanos. Comenzamos. Gracias. 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 Tiene muchas salidas. Y tiene recursos. Y tiene recursos. Es una mujer de trabajo. Muy elocuente. Xochitl es una mujer de trabajo también. Entonces, todo lo puedes juntar. La otra señora es una mujer dedicada, trabajadora, sistemática, con método y articulada. Entonces, bueno, oye, esos son peligrosísimos, ¿no? Entonces, esta falsa idea de, ah, es que Xochitl le va a madrear porque la otra es de hielo. No. Pues mira, pues mira, eh, porque para algunos el hielo es horrible y para otros es un aliviale, para otros es un atributo, es el frío, ¿no? Sí. Es el mejor. Y, pues bueno, eso nos habla de que cada quien tiene que hacer un trabajo enorme para el siguiente. Debate. Para el siguiente debate, que puede estar más. Que es el 28. Y yo creo que toda esta polémica alrededor del debate, quién lo ganó y el posdebate, va a motivar que muchos más vean el siguiente. Sí, claro, sí. Lo que se puso bien. Se puso bueno. ¿Puede capitalizar más, Xochitl, este posdebate? O ya más bien lo debe dejar ahí. No, no, no. Eso hasta el que viene. Pues claro. Mientras más lo alargue. Más de más le va a funcionar. Y va a poner los temas en la agenda. Que vaya a borrar los imágenes. Ya que no es que ha hablado, que es el formato. Ya que deje eso, ¿no? Para nada más hablar de esos. El posdebate es entre debate. Ya, sí, claro. Y yo creo que Xochitl tiene que borrar sobre lo que no contestó. Hubieron 13 millones, ¿no? 17, 16. Sí, 16. Yo y ayer 17, yo y 13, 12 y Cachos, sí. Ya con los bikes y todo. Sí, está bastante bien. Pues sí. Está bastante bien. Yo creo que también hasta nos habla ya. O sea, la campaña ya está a tope y sí va a ser un mes, mes y medio. Intenso. Intenso. Y no hay otra, no hay otra información, ¿eh? Eso es lo que hay. De eso se trata. De eso se trata. Es una vez cada seis años. Y está bien. Y está bien que se enoje la gente porque le dijeron algo a su candidata. Y está bien eso. Y que el presidente a mí tampoco me parece mal que se meta así. Digo, lo que pasa es que ellos pusieron las leyes. Y al final, ¿qué queda del debate? Algunos chispazos de Xochitl, ¿no? Que creo que los tuvo... Pocos, ¿no? Debo decir, pocos. Xochitl, por supuesto, que lo ha de ver. Yo también creo. El peso muy nerviosa, yo creo. Hay unas cosas que... Suena raro, pero ya sonaron otros lados. Una cosa es ganar y otra cosa es no perder. Suena un poco tonto, pero es así en cualquiera de deportes. Sí. Como la selección mexicana. Bueno, ellos nomás no ganan. Nomás no ganan. Dicen, bueno, pero partaron. Pero ahí viene el año de vuelta. Sí, sí, sí. Exacto. O esas cosas, ¿no? A mí me gusta más el fútbol americano porque entre otras cosas, pues es ganas, ganas. El que pierde se va yendo, ¿no? Para acá. Exacto. Pero aquí, digamos, Xochitl tiene que haber, pero los ataques que le hizo, lo de la Mujer Fría, lo de los Panama Papers que ya se confirmó ayer, etc., le dieron un poco más de soltura. Creo que sí. Lo del INE me parece un desastre. Los conductores, un verdadero desastre, ¿no? ¿Qué pasó? Parece que el INE, porque sí tienen razón. Y Claudia, porque todo el mundo está enojado. Todo el mundo es el presidente de la República, las candidatas, los analistas, los expertos, los partidos, el candidato. Todo el mundo está enojado, porque los conductores también deben estar enojados porque les echan la culpa de lo demás. Porque sí, pues tú vas y te preparas, y ahí está los cinco minutos de bolsa que dicen todos. Esos están diseñados para que se usan cosas como la de Ricky Ricky Canallín, para que se intervengan entre ellos, se cuestione. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Se bajó y la cartera. En fin, y ahí pues los moderadores tienen que saber esperar, por si se cae el asunto, para meter una pregunta, meter una cosa. Pero es parte de hacer televisión. Exacto. Son básicamente esas... Y aquí se pusieron una pregunta. Mira, preguntas de temas del debate que viene. Pero es que había sin cuenta temas ahí sobre la mesa. Entonces, se caja el presidente. Es que la... ¿Qué tal que ya dice narrativo el presidente? Sí. Muy conmovedor, ¿no? Ya sé. Ya se lo aprendí. A ver si la semana que entra dice empatía. Hacían una cosa, ¿no? Entonces, el presidente dice, es que todas las preguntas estaban... Dicen... En eso tiene razón. Cualquier presidente hubiera dicho, oye... Pero bueno, eso pasa cuando tú le dices a la gente, ¿quieres participar en preguntarle algo a los candidatos? Manda tus preguntas. Va a ser muy raro que llegue alguien y dice, oye, le parece que está muy bien en los candidatos. A mí me parece un magnífico el sistema de salud. Sí. No lo vayan a cambiar. Nadie va a ir y va a escribir eso jamás. Y lo va a mandar. Va a decir, ¿qué va a hacer usted con el sistema? ¿Qué va a hacer con el agua potal? Para que pregunten algo así de... Pues, hay mucha agua en Chiapas. ¡Considera! ¡Exacto! Si tiene problemas de agua, metanse a las cascadas de agua azul. Sí. Al cañón. Al cañón del subidero. O sea, esa es la solución. Entonces, el presidente dice, pues sí. Pero entonces, como no quieren tocar las preguntas, sí salen preguntas. Hubo una cosa que yo vi que Claudio se dijo, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que dices. Que era una pregunta, ¿no? Este formular de esa manera. Entonces, creo que sí. Todo eso quedó a deber. Ahora, si seleccionaron las preguntas. Y supongo que las tendrían que haber estructurado. Estructurado. El ejercicio es interesante porque son preguntas por temas. Por zona. Entonces, al final del día, ese ejercicio debería... La gente del norte tiene inquietudes distintas a la gente del sur. Sí, por supuesto. Pues bueno, mexicanos, se volvió a hablar del tema del debate en esta mesa de chayoteros. Y no le quedó de otra a la chayotera de la micha reconocer que realmente el partido de Morena tiene una gran candidata. Todas la insultaban. Le decían a la doctora Claudia Sheinbaum que iba a ser fría, que iba a ser de hielo, mujer de hielo. Eso se lo señaló la candirrata Xochitl Galvez intentando de insultarla. Y todos se quedaron sorprendidos ante la actuación de la doctora Claudia Sheinbaum frente a este debate que arrasó completamente. Lo escucharon de Juan Ignacio Zavala. Realmente dice... Hay que tener cuidado. Veanlo. Vean lo que pasó ahorita en este primer debate. Todavía faltan dos. Que tiene... Espontaneidad. Que... Que es muy bien este... En responder preguntas. Las Xochitl Galvez. Cuando realmente demostró que se estaba cagando de miedo. Demostró que es incapaz de aprenderse un formato de respuestas de un minuto. Y así quiere ser presidenta. A ella lo que le funciona son las payasadas. Las babosadas que dice. Salir de botarga. Encadenarse. Hacerse que... Que la víctima se podría decir. Pero nada le queda. Nada le queda. Nada le funciona. Y... Hubieron... Meses... Hablándote... Que iba a llegar este debate. Que Xochitl Galvez le iba a madrear. Que le iba a dar con todo. Y se paniqueó. Tuvo miedo. Y sobre todo. También porque la doctora Claudia Shebaugh. Fue muy hábil. Y respondía. Perfectamente. O correctamente. Las respuestas. Y... No tenían de otra. Los otros candidatos. Al quedarse. Decir. Wow. Es lineal. Es contundente. La doctora Claudia Shebaugh. Y... Demostró. Que es... La mejor opción. Para llegar a la presidencia de México. Realmente ya ni debería haber debates. Pero... Porque... Siento que va a ser... La rata Xochitl Galvez más intensa. Va a intentar más... De decirle... Palabras... Como lo que ella está acostumbrada. Vulgares a la doctora Claudia Shebaugh. Para intentarla sacar de su quicio. Y muchos chayoteros. Como Ciro Gómez Leiva. Leo Zuckerman. Eh... Hasta el mismo... Lore de Mola. Decían. Es que... Ella... Ni volteaba a verlos. Estaba en su postura. ¿Qué le pasa? Sí. ¿Pero para qué jugar... Hacer... El juego... De payasadas. De tonterías. Tenemos una gran candidata. Tenemos una... Señora con porte. Con elegancia. Y por más que han intentado insultarla. Y hablar mal de su aspecto. O de cosas así. No han podido. No han podido. Porque millones de mexicanos... Sí... Sí vemos... A esa mujer... Como la doctora Claudia Shebaugh. Que nos represente... Nuestro querido México. Que lleve... Adelante... El legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que siga la continuidad... De la cuarta transformación. Que sigan... Los apoyos... A los más necesitados. A los más pobres. A los que realmente... Si hemos visto... Un gran cambio. Hemos visto como... Realmente... El dinero... Se puede... Distribuir... Para los más pobres. Y no... Para unos cuantos... Ricos... Y unos... Pseudoanalistas... Unos... Disque periodistas... Que... Han manchado... El canal nacional. Los canales nacionales. Con todas sus mentiras. Y eso... Ya se acabó. Y por eso... Están temblando... También ellos. Por eso... Adela Mechad... No sabe qué hacer... Porque sabemos que su... Que su... Gran compañera... Su gran aliada... Y la que la representa... A esta... Es la Xochitl Gálvez. La aplaude como foca. Y no quiere... Pero reconoce... Que realmente... La mejor opción... Es la doctora Claudia Sheinbaum. Eso es todo por hoy... Mexicanos... Si les gustó mi video... Por favor apoyarme con un super like... Compartirlo... Para que llegue a mucho más... Mexicanos... Y si no están suscritos... A su canal... Legión Vanguardia... A picar la campanita... Para que les llegue... Una notificación de YouTube... Donde subimos nuevos videos... Todos los días... Recuerden que ustedes... Tienen la última palabra... Dejen su comentario... Yo lo estaré leyendo... Y nos vemos... En una próxima transmisión... Adiós... Adiós...